4 mil, 45, donde 45 mil, donde 45 mil pesos, no, 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 donde 45 mil, no hay 45, no, 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 donde 45, 46, donde 46 mil pesos, no, 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 no y y y y y y amigos cuántos de ustedes sintieron esa emoción y la adrenalina al ver estas imágenes del pasado sábado 11 de septiembre en el salón de subasta de la asociación brangos de méxico en el estado de chihuahua donde estuvimos presentes en la subasta de más de 30 lotes ejemplares de la raza brangos negro completamente de registro pues amigos el día de hoy les tengo buenas noticias quédense a ver este vídeo de manera completa para pasarles toda la información y así puedan participar en la próxima subasta de lo lo mejor de lo mejor que se llevará a cabo en la expo gan chihuahua 2021 comenzamos el vídeo del día de hoy con información muy importante así es amigos como vieron al iniciar el vídeo recordamos aquellas imágenes donde estuvimos presentes en el salón de subastas de la asociación brangos de méxico en el estado de chihuahua donde se subastaron más de 30 lotes más de 30 ejemplares completamente puros y de registro pues en el vídeo del día de hoy les tengo información muy importante a todos ustedes para que estén al pendiente de este vídeo amigos yo les recomiendo que lo vean de manera completa para que despejen todas sus dudas para que sepan cómo van a poder participar el día de la subasta este próximo viernes 29 de octubre del año 2021 en el salón de subasta de la unión ganadera regional del estado de chihuahua será un gran evento amigos para que todos ustedes estén al pendiente no se pierdan en contenido no se pierdan las imágenes exclusivas que les vamos a compartir ese día su servidor alejandro elizondo va a viajar nuevamente hasta el estado de chihuahua para compartirles contenido verdaderamente exclusivo a todos ustedes y debido a que muchos de ustedes en la subasta pasada me preguntaron que si cómo podían participar cómo se tenían que registrar cuáles eran los requisitos para participar en la subasta para pujar en los lotes pues el día de hoy les voy a pasar aquí en pantalla los números de teléfonos oficiales para que ustedes hablen por teléfono y se pongan en contacto las personas encargadas que van a estar atendiendo los el día de la subasta en esos teléfonos amigos les van a pasar los requisitos para poderse registrar es un evento muy importante que requiere seriedad por parte de los pujadores por parte de los que van a participar en la subasta entonces amigos si ustedes tienen interés en participar ese día en comprar genética de primera calidad en comprar ejemplares de alto valor genético no duden en ponerse en contacto a los teléfonos que están apareciendo ahora mismo en pantalla para que les pasen los requisitos les expliquen paso a paso cómo se van a registrar qué es lo que necesitan para poder participar para poder pujar para que el día de la subasta amigos ya tengan todo preparado todo listo y puedan participar en la misma donde podrán ver la subasta completamente en vivo vamos a transmitirla principalmente en la página de facebook de la asociación de brangos mexicana a continuación les paso en pantalla el link el enlace para que sigan la página de facebook se va a transmitir en esta página amigos y de igual manera la voy a transmitir en mis dos canales tanto el principal y el secundario para que estén al pendiente de la próxima transmisión en vivo del próximo contenido que les vamos a compartir para que no se pierdan todos los detalles que vamos a compartirles en estos días cuando estemos allá en el estado de chihuahua no se vayan a perder este gran evento amigos yo a lo personal estoy muy contento por poder participar por poder apoyar a los ganaderos tanto los que están aquí en méxico como los que están en eeuu que desean invertir en genética amigos para mejorar sus actos mejorar su rancho su ganado y así tener un valor extra con sus animales y les tengo buenas noticias a todos ustedes todos los lotes es decir todos los ejemplares vaquillas machos becerras de cerros que se subasten ese día contarán con flete gratis amigos a cinco lugares básicos a cinco lugares estratégicos tenemos el número uno que viene siendo nuevo león número dos veracruz número tres tenemos durango número cuatro zacatecas y número cinco lagos de moreno jalisco amigos así que ya saben todo lo que se subaste todo lo que se subaste todo lo que se venda ese día cuenta con flete completamente gratis esto para apoyarlos a ustedes para que también tengan la disponibilidad de adquirir genética al centro al norte al sur del país y no se pierdan amigos de lo que están produciendo en el estado de chihuahua animales verdaderamente impresionantes esperen contenido verdaderamente exclusivo para mostrarles los lotes físicamente de lo que se va a subastar de los animales que se van a subastar ese día en este magno evento algo muy importante por agregar amigos es que les voy a compartir en la descripción de este video el link el enlace para que descarguen el catálogo virtual de todos los lotes que se van a subastar de todos los ejemplares la información la genética la descendencia padres madres las líneas que traen toda esa información en ese catálogo virtual aquí en la descripción del video les dejo el enlace para que descarguen el mismo por último amigos les vuelvo a insistir les vuelvo a repetir a continuación en pantalla van a aparecer los números de teléfonos oficiales para que marquen para que se pongan en contacto con las personas respectivas encargadas autorizadas para que les puedan compartir los requisitos información todo lo que necesitan para registrarse como pujadores este es el día de la subasta ya para terminar el video les voy a compartir de manera muy rápida algunos ejemplares destacados de varias ganaderías que van a participar que se van a subastar ese día así amigos que sin nada más que agregar yo en lo personal estoy muy agradecido con todos ustedes por el apoyo que me han mostrado día con día al ver mis videos en ambos canales al seguir todo mi contenido y en mis redes sociales de igual manera tengo seguidores ahí recuerden que todo el contacto de manera personal lo podemos hacer por medio de las redes sociales no se pierdan próximamente más contenido con relación a la ganadería con relación a la cría la reproducción del ganado bovino a la engorda de los mismos tengo mucho trabajo día con día estoy leyendo los comentarios todas las opiniones todas las preguntas que me hacen pero amigos no puedo contestar todas en un corto tiempo tengan paciencia que claro que sí les vamos a ayudar vamos a responderles a todos y cada uno de ustedes muchas gracias por todo su tiempo su atención nos vemos para la próxima amigos me despido y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.